La Residencia Universitaria de Estudiantes Fernando de los Ríos de Getafe se encuentra junto a la Glorieta del Lazo, muy cerca de la Universidad Carlos III. Hoy desde tuzonais.com nos hemos acercado a la Residencia Universitaria de Getafe Fernando de los Ríos, para conocer un poco desde dentro cómo viven aquí los estudiantes universitarios. Hola, buenas, soy Edu. Hola. ¿Podemos pasar? Sí, por favor. La Residencia para mí me gusta muchísimo, que está al lado de la Universidad, es muy bien para estudiar y que hay un buen ambiente en la Residencia. Desde su apertura, ya son 17 años alojando alumnos de todas las nacionalidades. Tenemos principalmente estudiantes españoles de otras provincias. Existen también estudiantes Erasmus y estudiantes sobre todo latinoamericanos, estudiantes de posgrado. Seguro que los estudiantes no echan en falta nada, ya que cuentan con dos tranquilas bibliotecas, un salón de actos que se adapta para sesiones de cineforum y una pequeña pero completa sala de música. Además, también tiene un amplio comedor junto a una zona de recreo muy completa, gimnasio durante las 24 horas del día y una gran terraza que seguro aprovecharán los días de sol. Hablar de Residencia Universitaria es, para muchos estudiantes, sinónimo de diversión. Creo que, como todas las residencias, hay muchas fiestas. Es que hay casi cada jueves, cada jueves, sí. Que, sí, porque la gente estudia muchísimo, que tenemos que salir el fin de semana, porque el fin de semana es el fin de semana para algo, ¿no? Porque la gente tiene que salir el fin de semana para despejarse. Donde no faltan las novatadas. Yo tengo un amigo que, por ejemplo, estaba en la habitación y llegaron los mayores, o sea, él era novato, y le encerraron en la habitación con una botella de vodka. No le dejaban salir hasta que se la bebiese entera. Sin embargo, tienen otras muchas formas de ocupar el tiempo libre. Hasta luego, chicos. Nos vemos pronto. Y un saludo para tuzonaes.com